Todo el mundo nada más Todo el mundo, pues aprendan a jugar con el puto humo también Mira, ahí hay un güey con el tanque de gato En esa madre si los hubiera tontado bien feo Yo pensé que nada más que echa el que te hacían Mira, ya cayó el primero con el humo El humo, ¿cuánto lo usas? Cuando traen Franco, ¿no? Cuando traen compañero Franco Cualquier estilo de juego los apendeja De hecho, el compañero Franco te puede apuntar automático a través del humo Lo ideal hubiera sido usar humo contra esos güeyes que andaban campeando Los hubiera apendejado bien feo No, no No. No, no. 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 ¿ sabemos eso? y me calla mi chica tu madre no voy a reír el otro gatito que me quedo ese se lo trajo a mi hija de ahí de donde trabajo de Villa Integra es como una hacienda llegó ahí y al principio comió puras papitas chips puras chips verdes y nada más escuchaba que abrían papitas y salía corriendo el gatito y le puse el feo porque cuando me lo trajo cuando se lo trajo estaba muy feíto el pobre es que está raro y le puse y le puse ¡I'm heat, I'm heat, I'm heat! ¡I'm heat, I'm heat, I'm heat, I'm heat, I'm heat! ¡Ay no mames, qué pedo! ¡Qué robo! Esta qué robo, me dio la ráfaga en la cabeza a las tres, no mames. Es que calienta ahí, jefe. ¡No, no, 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 no! No saben jugar con humo. La mayoría de jugadores no saben. Nos tocaron jugadores muy mangos. Mira, ahí ya cayeron dos. Mira que lo estoy haciendo yo, imagínate cómo será la cosa. Ya no tengo balas, carajo. Es lo malo de la paca, nada más te dan diez balas para recoger su município. ¡No, no, no, no! ¡Qué robo! ¡No, no, no! ¡Qué robo! ¡No, no, no! ¡Buenos policía! ¡Étale! ¡Suscríbete al canal! 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 No, es que lo ideal es que tengan marcas Marcar al causar daño Tres Creo que son súper indispensables En todos los sentidos No lo pude rematar Eso Ya cayó ese wey también Y el otro wey que bajo Los que bajo ni se enteran Porque como traigo asesino silencioso No se enteran ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!